Calibre 50 se separa, así es familia, así como lo escuchan, Edén Muñoz, líder de Calibre 50, se vuelve solista y como siempre te tengo las imágenes, ¡vámonos! Edén Muñoz, toda una referencia dentro del regional mexicano por su notable talento como compositor, cantautor y productor. Una noticia que muy muy pocos realmente imaginábamos, aún no está confirmado de viva voz del líder de Calibre 50, pero existen especulaciones que el día de ayer 23 de enero del presente año en World, Texas, fue la última presentación de Calibre 50. Horacio Palencia, un reconocido compositor, le dio las mejores vibras a Edén para su carrera como solista. Y eso no es todo, hoy por la mañana soy grupero y dio a conocer lo siguiente. Lizos Music da la bienvenida a Edén Muñoz, uno de los cantautores más innovadores en la actualidad. Sus canciones han sido interpretadas por artistas de talla internacional. Edén fue líder de Calibre 50, una agrupación que es una de las más exitosas del regional mexicano y que ha aparecido de manera constante en las listas de éxitos que emiten los medios y las plataformas especializadas. Está catalogado como el grupo con más número uno en los conteos que publica la prestigiosa revista Billboard con canciones originales de la autoría de este talentoso cantautor. Pues Los Ángeles, California, 24 de enero del 2022, hoy es un día muy importante para Lizos Music, pues a través de este medio les informamos que Edén Muñoz se integra al elenco artístico de esta empresa y en breve nos dará a conocer un nuevo corte promocional. Con este anuncio Edén Muñoz inicia una nueva etapa en su carrera profesional, ahora como solista y con un estilo que lo ha hecho destacar. El intérprete se prepara para aportar frescura y versatilidad a un género hambriento siempre de nuevas propuestas. Esperemos el comunicado oficial para confirmarlo, pero es un hecho que Calibre 50 ya se separó, se va a separar, como todo hay ciclos que se terminan. Déjame en los comentarios que opinas sobre esta separación de Calibre 50, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir.